¿Puedo ver el perrón? No. Ahorita que use ya el... Bueno, ya estamos aquí en vivo, amigos, ¿cómo están? Los saluda su amiga Patricia Avilés. Bueno, pues, antes que nada de presentar a mi invitada, pues, quiero agradecerle a Púlex por este espacio que, pues, nos da, nos brinda para mantener informados a este grupo, pues, todo lo que tenga que ver respecto al detallado. El día de hoy, pues, estamos, pues, voy a entrevistar aquí a Monserrat Álvarez. Ella es asesora en detallado en Púlex. Monserrat, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Patito. Gracias. Excelente. Contenta de entrevistarte. Y más de entrevistarte que, pues, nos des una masterclass. Sí, claro. Aquí sobre la limpieza y el mantenimiento de los rines. Muy bien. Monser. Te puedo decir Monser, ¿verdad? Sí, Monser. Me encanta. Monser. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en Púlex? En julio ya cumplo tres años. Tres años. Ajá. Entré como asesora en ventas, pero, pues, desde entonces, pues, ya estoy especializándome en todo esto del detallado. Ok. ¿Y cuál es parte de tu responsabilidad en Púlex? Ahorita, pues, probar los productos cuando nos llegan, para los nuevos productos, para sacarlos a la venta. Este, los detallados, asesorar a algún cliente. También estamos, este, dando capacitaciones. Este, y yo me estoy encargando también de impartirlas. Perfecto. Pues, muy bien. Me encanta todo lo, lo, lo que haces. Y lo que admiro más es que eres mujer y conoces de detallado. Eso lo admiro más. Bueno, con mucho respeto a todos los caballeros que están aquí. También las mujeres sabemos de detallado. Así, también hay mujeres, pero, pues, casi no las vemos en acción. Todavía. Creo que tú eres un gran ejemplo, Monse. Y si en este grupo hay mujeres, se van a inspirar y que se den cuenta que una mujer también puede hacer todo este tipo de actividades e incluso hasta dar entrenamientos como lo que tú haces. ¿Verdad? Así es. Monse, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Porque yo estoy ansiosa de aprender. A mí me encanta aprender todo lo que tenga que ver con el detallado. Ah, pues, mira, Patio. Y vamos a ver sobre la limpieza y el mantenimiento de los rines. Aquí tenemos algunos de los productos y accesorios y, pues, vamos a demostrarnos aquí en un rin. Este, que sí está un poquito dañado. Y, pues, vamos a hacer pruebas para que vean los resultados, para que vean cómo nos va a quedar. Les voy a explicar las diluciones también. ¿Qué productos son? Mira. ¿Sí puede? Sí. Tenemos lo que es el Aluminum Briner. Ok. Algunos ya lo conocen. Prime Buster, limpiador de rines y llantas. Y tenemos el Iron Blush, que es para descontaminación férrica y también de la pintura. Ok. 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 Estos, todos se los vamos a demostrar y les vamos a explicar las diluciones, modo de uso. Y también vamos a ver la bomba ICA, la FOMER, utilizando este producto. Ok. El Master y una protección que es MaxCord de Chemical Goins. Ok. Ok. Muy bien. Y veo que también tienes algunos cepillos. A ver, ¿qué más tienes? Ah, cepillos. A ver. Ok. Este lo usamos para tallar la llanta. Perdón, los rines, ya después de su proceso todo de limpieza y descontaminación. Para... Este es para rines, para lo que es todo el interior. Este, un pincel duro, este nos acaba de llegar, y uno más suave. Para tallar las llantas, uno de nylon y también usamos uno de taladro. Ay, ya más duro, un poquito ya más para, o sea, una llanta muy, muy sucia, que tenga ya mucho producto acumulado, pues este está perfecto para usarlo. Ok. Ay, tienes el taladro. Ok. ¿Eso qué es un tipo de cepillo? Ese no lo conozco. No, no lo conoces. Ya tenemos mucho tiempo con él, pero no lo... La verdad no lo hemos promocionado como tal, pero es igualmente para todas estas partes de aquí. Todo esto, donde no, este por decir, a veces no, se nos puede dificultar meter este, pero tenemos este. Ah, muy bien, y las cerdas se ven suaves. No sé si lo sean, pero... Son del mismo material que tienen las bailarinas de los autolavados en los túneles, no sé si las ubicas. Ya, sí, 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 cómo no. Es del mismo material, sí, es muy resistente y dura bastante. Oh, wow, muy bien. Pues perfecto, Monse, estamos aquí. Mira, vamos a hacer algo, vamos a iniciar la dinámica. Ahorita qué bueno que nos explicaste cuáles son los productos y herramientas que necesitas. Y yo voy a estar al pendiente de las preguntas aquí en Facebook. Si tienen alguna pregunta, pues algún detallador o algún aficionado, pues yo te la hago saber en su momento. ¿Te parece? Sí, claro, está bien. Ok, pues iniciamos cuando tú me digas. Bueno, mira, ahorita vamos a mojar el ring, la llanta. Ok. Para aplicar el producto. Ok. A ver, ¿nos puede hacer un poquito más el acercamiento al ring para revisarlo bien? Me gustaría verlo. Ok. 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 ¿Podemos acercar un poquito la cámara al ring, por favor? Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a aplicar este producto para todo lo que es el residuo férrico. Ok. Lo vamos a dejar a otro en unos cuantos minutos. Ok. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué hace este producto, Monse? Este producto nos va a ayudar a eliminar todos los residuos férricos. Lo que es de las balatas, oxidación. De hecho, ese efecto que miras, moradito, no sé si lo alcanzas a mirar. Sí. Ah, es porque está haciendo reacción con todo lo, con todas esas partículas, toda la suciedad. Esa es, esa es esa reacción que hace. Ok. Fue un poquito feo. No necesitamos tallar cuando aplicamos este producto. Lo ponemos, lo dejamos actuar, lo retiramos y ya procedemos con la limpieza. Bien, ya más detallada. Ok, perfecto. Yo creo que ya fue suficiente, ya lo vamos a retirar, ¿ok? Ok, muy bien. Ok, perfecto. A ver, ¿qué producto sigue? ¿Cuál es la función? Con el aluminum primer, este para... ¿Me lo muestras un poquito a la cámara, por favor? Ok, muy bien. Perfecto. Este producto lo vamos a usar solamente si el rin lo necesita, si está muy sucio. En casos muy especiales, no siempre podemos usar este producto. Ok. Es de mucho cuidado. Aquí ya lo tenemos diluido 1, 4, una parte del producto por 4 de agua. Ok. Entonces, nada más en casos bien extremos, ok. ¿Qué pasa, Montserrat, si el rin no está tan sucio? Yo me invento un rin de un carro nuevo y alguien quiere el cliente mejorarlo. ¿No lo pueden usar ese producto? Para un rin nuevo, de preferencia, no. Ok. Lo podemos dañar. Para eso tenemos este. Este. Ah, a ver, a ver, un poquito más cerca. Ok. Ok. Perfecto. Miquelador de rinés y llantas. Se va a eliminar también lo que es el polvo. Este es un producto más seguro. Igualmente cualquiera lo puede utilizar. Este es el que recomendamos. Este. No te mancha. ¿Y de qué marca es? ¿Cómo se llama? No alcanzo a ver una. Marca P&S. Ok. Muy bien. No tiene mucho que nos llegó, eh. Es un muy buen producto. Ok. Ok. Entonces casos muy extremos, rines muy sucios, oxidación y todo eso, aluminum briner, ácido, una muy buena dilución. ¿Cuánto tiempo lo dejas actuar en el rin? Pues si lo aplicas enseguida puedes retirarlo. No le veo la necesidad de dejarlo tanto tiempo, como te digo. Igual si no lo saben usar y lo dejan ahí, se puede secar, te puede manchar y te puede dañar el rin. Ok. Muy bien. Ay, de preferencia bajo el sol, no, eh. Recuerden que los productos con calor hacen reacción y puede ser más peligroso. Excelente recomendación eso del sol, tener cuidado. Ahorita vamos a usar este. Nuestro Speed Stick. Estoy usando este porque este rin tiene una plaquita. Aquí abajo, no sé si le alcanzan a mirar. Esta. Ok, sí. ¿Alcanzas a mirar, Pati? Sí. Ok. El otro rin se topa, se me dificulta un poquito más meterlo, por eso estoy usando este. Ok. 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 ahorita ya vamos a apagar está saliendo bastante suciedad de ahí de atrás si es por lo mismo los frenos, las balazas el polvo el polvo el polvo el polvo es engrasante para neutralizar usamos ácido y si no enjuagamos bien dejamos producto dejamos producto y con el tiempo nos puede manchar estas partes nos las puede manchar se puede generar más óxido por eso es muy importante neutralizarlo nosotros usamos este para neutralizarlo con una dilución, una parte del producto por 10 de agua y es lo que usamos nosotros para neutralizar ¿Qué has mostrado ahorita? Sí, es este Nosotros usamos este para neutralizar ¿Me puedes repetir el nombre? Es Bright Buster Ok, perfecto porque a lo mejor algunos que no lo hayan visto ahorita Ok Ahorita ya lo que vamos a hacer No, no, no Entonces le vamos a dar otra tallada. Gracias. Ok, vamos a ahogar nuevamente. Me encantó, antes de que sigas Montse, me encanta ese cepillo, cómo llegas a lo profundo del auto que a veces te complica. Sí, yo por eso pienso que todo accesorio es necesario, ¿no? Así es que queremos usar un solo producto o un solo accesorio para todo y lo único que nos ganamos es que batallamos más, perdemos más tiempo. Por eso es necesario tener todo, todo lo que, todo lo que sea necesario, pues para adelantar que se nos haga más fácil el trabajo. Las herramientas necesarias, me gusta. Y el trabajo lo vamos a terminar mucho, mucho más rápido, ¿no? Más profesional, más a conciencia. Claro. Bueno, mira, pues aquí ya los residuos férricos, el ácido para tallar el interior, la neutralización. Ahorita ya vamos a empezar a tallar lo que es la parte de frente, lo que es la cara y las llantas. O nuestro Bright Buster, igual que es limpiador de rines y llantas. O sea, también puedes limpiarla, también es el mismo producto, a ver, a ver, pónmelo porque yo necesito ver. Ok. Sí, es el mismo. Entonces, ¿también puedes limpiar la llanta con ese? Sí. Ahorita te lo voy a mostrar con la bomba Ica. Perfecto. Mira. Ok. No sé si recuerdes. Es 1.10 para neutralizar si usamos ácido. Ok. Y este yo aquí lo tengo diluido 1.1, mitad producto, mitad agua. Uh, ok. Para rines que no necesitan el ácido. Que están muy sucios, tienen mucho polvo pegado, pero es puro polvo, usas este y te lo quita. Ya no hay necesidad de usar el otro, el aluminio. Exactamente. Que lo mencionabas, que nada más ese lo recomiendas, el anterior, el aluminio, para los que rines ya un poquito ya más desgastados. Pero para mí sería este nada más. Sí. Bueno, mira, si está muy sucio este, 1.1. Ok. Si está el rin limpio, que tiene así el polvo, nada más está levemente con polvo, que hasta a lo mejor con un trapo se quita. Tenemos esta otra dilución, pero se las voy a mostrar con esta bomba. Nos acaba de llegar, ya las habíamos tenido, pero las volvimos a. Aquí sí les voy a hacer la dilución, la dilución para que ustedes miren. Perfecto, me gusta. Va. Aquí tenemos cinco partes de agua. Y le voy a poner solo una parte de producto. Ok. Ok. Yo creo que, a ver, démela, papi. Aquí se va a ir la siguiente. Por lo pronto, lo que vas haciendo es que quiero mandar saludos a Fernando Bautista, a Miriam, dice Notre Dame, a Tony Tesla. Saludos, Miguel Villalbazo, Julio Alvarado, Pascual, Aarón, Tizor, Gilberto Aponte de Panamá, Alma Esquerra, Angélica Montiel y a todos los que están conectados. Los que están conectados, me ponen ahí de dónde nos están siguiendo. Más adelante les vamos a explicar bien las funciones de esta bombita. A lo mejor en algún video. Me gusta, me gusta. Ok, entonces ya está aquí diluido el producto. Esta dilución es para rines nuevos, como tú dices, que no nada más, yo creo que con un trapo y ya, pero pues es necesario usar un producto especializado porque este nos va a ayudar a mantenerlo, a mantenerlo más limpio por más tiempo, ¿no? Tiene que agarrar bien, eh, aire. Por esto es que este producto es el limpiador de rines y llantas. Anteriormente o algunos todavía usan desengrasante y después usan champú, ¿correcto? Entonces, con este ya no necesitas el champú. Solo sería este producto y nada más. Si miras, Pati. Entonces, ya vamos a tallarla. Mira, tenemos dos tipos de cepillo, como les había mencionado. El duro y el blandito. Cualquiera de los dos es bueno. Mira, a lo mejor donde no nos quite este, nos va a ayudar este. ¿Qué? Bueno. No. Tenemos dos, tenemos dosras. Bien. Bien. Vamos a đây. Gracias. 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 Si algunos no tenemos el pincel, o alguno de estos dos pinceles, pues igual este podemos usar este. Montes, me gustaría que nos mostraras los pinceles porque me llamó mucho la atención. Ya ves que está el pincel tipo, como le llamo yo, de maquillaje, porque se parece a la brocha de maquillaje. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Mira, este es más duro y es de plástico, pero de unas cerdas suaves. Este. Ok. Y este, yo he escuchado que es de jabalí. Obviamente no es de jabalí real, o sea, solo es el, solo le pusieron el nombre, pero este es más suave. Ahorita, como te comentaba, mira, en esta parte de aquí tenía manchado, ¿no? Este no lo pudo quitar, pero este sí. Por eso les comento que es necesario tener, ahora sí que todo un arsenal, ¿no? Todo tipo de cepillos, de brochas, de producto. Muy bien. No sé. Todo nos sirve. Todo nos sirve. Ok. El que usé para las llantas es de nylon, también es suave. Hay duros, hay unos más duros, otros regulares y unos muy suaves. Nosotros usamos el suave, el más suave. Ahora sí que el más agresivo sería este. Que también lo podemos usar para tallar las llantas, lo conectamos al taladro, le damos una tallada, bien dada la llanta, en caso de que la llanta tenga muchos productos ya acumulados ahí de las lavadas y que no las lavan y nada más le ponen el producto encima, pues este estaría perfecto. Ok. Muy bien, Monse. Perfecto. Este también lo podemos usar para tallarlo. Si no están muy sucios los rines, si no necesitas mucho detalle, si no necesitas esto, pues con este, mero. Y necesitas agacharte mucho, miren. Y este verde, ese verde, Monse, aparte del de es nada más para llantas o también se puede utilizar o para guardafangos es otro tipo de cepillos. Ah, sí, claro, también, mira, qué bueno que lo mencionas. Ya que estamos ahí de una vez a explicar esta parte. A ver, le saqué el aire de la chanza para que. A ver, le saqué el aire de la chanza para que. Claro, si tu llanta te lo permite, no. Va a entrar bien. Vean. 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 Y así no es el cepillo Algunos usan los guantes de lavado Entonces se me hace muy cómodo Claro, si así no lo permite Porque hay algunos donde no No vamos a poder con el cepillo Vamos a tener que usar otro guante de lavado Puede ser ¡Gracias! ¿Y en qué momentos Monse utilizas el cepillo ese rojo de taladro? ¿En qué momento? Sí Cuando la llanta está muy sucia Que tiene ya mucho producto acumulado Un ejemplo Cuando vas a lavar tu carro Y no tallan la llanta Solamente lo que es la pasada con agua Y lo secan y le ponen el árbol Entonces todo el producto se va acumulando Y este es para retirarlo completamente Que la llanta quede limpia Para volver a aplicar producto nuevo Porque igualmente se mirará limpia y brillosa Pero realmente ya tiene polvo Realmente está sucia la llanta Entonces para esto nos sirve el extra HD El rojo Para el taladro Este lo usamos con el taladro Ok Entonces tenemos este Llantas algo más light Y los pinceles Ya con todas esas herramientas Monse Yo creo que también lo mencionabas Hace un momento contar con todas las herramientas Para que también el producto ya hace su trabajo Pero para llegar bien a ciertas partes Que no nomás el producto O sea hay que tallarle también Y claro como digo Para facilitarnos el trabajo Más que nada Ok Perfecto Entonces de ahí que sigue Mira pues aquí Ahorita ya Ya Tallamos por dentro el ring Lo que es lo de enfrente La llanta Las tolvas Ya miramos los cepillos Los tipos de cepillos Las diluciones Con este producto Si las recuerdas tú Pati Las diluciones No soy buena para las diluciones No la verdad que no Vuelvelas a mencionar Aparte que también hay personas nuevas Ok Aluminum briner Una parte del producto Por cuatro de agua Ok Uno uno Recuerden este para Ya casos bien extremos Mucha suciedad Mucho óxido Este Uno uno Para carros muy sucios Pero que no tengan óxido Que solo sea polvo pegado Este está perfecto No necesitan meter Aluminum briner Si el ring no lo necesita Uno de producto Por diez de agua Para neutralizar Cuando usemos Nuestro aluminum briner Si no enjuagamos bien Si nos queda ácido En alguna parte de la llanta Al futuro nos lo va a dañar Nos lo va a manchar Más que nada Entonces para eso Hay que neutralizar Ok Y la otra Que es uno Por cuatro En esta En esta bomba Así ya para hacer La espuma Para tallar bien Las llantas Los rines También con esto Lo pueden hacer Es que este no nos va a hacer Tanta espuma Que si usamos Nuestra bomba Ica Y el que usamos Primero Este si es directo Este es de Malco Para todos los residuos férricos Igual el efecto que hace Es donde se ve toda la suciedad Todo el cochinero que trae Por así decirlo Los accesorios Como ya lo habíamos Los cepillos Los tipos de caminos Este ya los conocen Muchos Este les conozco Si alguno ya lo conocían Pero aquí está también Pues yo no lo conocía ¿No? No La verdad que no Tenemos unos en existencia Por si gustas Ok Ahorita ya no Pero espero que Que muchos detalladores Pues vean que Que existe Ese cepillo Estos productos Todas las herramientas Sí Mira Y la ventaja De este producto Como te mencionaba Hace ratito Es que Ácido Desengrasante Para neutralizar Y luego Champú Entonces Ácido Neutralizamos Y luego O Igual Puedes usar Este Y para neutralizar También Claro Puedes usar este Que ya es cuando Ya empiezas a tallar Porque ya tiene La espuma El ring La llanta La tolva Ya no necesitaría Champú Ok Si no tienes Esta Pues entonces Ya vamos con esta Ok Pues ya haciendo Todo este proceso Nosotros tenemos De protección La cera Ajá Es un sellador A ver Monse De favor ¿Me puedes repetir El nombre De la cera? Max Cuat De Chemical Guys Mira el patiente Antes de que se me pase Este es para todo tipo De ring Ok Este es para todo tipo De ring Ahorita que lo mencionas Este Este producto Que Que estás Manejando Lo puede utilizar Por ejemplo Yo Yo que No soy detalladora Pero me gusta tener El carro limpio Lo puedo Puedo Yo hacerlo En mi carro Así O sea A lo mejor No tengo Todos los cepillos Pero pues bueno Si tengo Alguna microfibra Para limpiarlo Yo lo puedo hacer Directo en mi casa Y claro Y claro que sí Si ya Te gusta mantenerlos limpios Lo puedes usar Y lo puedes usar Quizás hasta con esta dilución Si tienes Si tienes solo tu microfibra Si tienes solo tu microfibra Puedes usar esta dilución Pero si eres muy detallista Y quieres tener tus llantas Tus rines bien limpios Y acá Entonces Pues yo te recomiendo Que te compres tu bomba De los cepillos Pero si no Pues con esta Está más que bien Perfecto Montse Muy bien Vamos bien Bueno Entonces Ya estamos con lo que es la Protección Nuestro sellador Es el que nosotros tenemos Para los rines Este Mira este sellador Te da una protección De tres meses Ahorita lo vamos Lo que vamos a hacer Lo vamos a aplicar Y lo vamos a dejar Actuar unos De 15 a 20 minutos Su protección Es de tres meses En que nos va a ayudar A que no se le pegue Tanto el polvo Te va a repeler el agua Pues te lo va a mantener Más protegido Por más tiempo Igual Pasan los tres meses Y a lo mejor Ya no vas a necesitar Meterle el ácido Meterle El El que es para Partículas férricas Ya no lo vas a necesitar A lo mejor Vas a necesitar Nada más este producto Un trapito Y lo vuelves a aplicar Y listo Para mantenerlo Ok Gracias Gracias Gracias. Entonces, como te digo, este producto lo tenemos que dejar unos 15, 20 minutos y entonces ya lo retiramos. Gracias. ¿Ese producto qué viene siendo? Es una brillante. ¿Cómo se llama? ¿Me lo puedes mostrar? B01 Borto, de la marca Borto. Este también está perfecto para los que limpian su auto en casa. Lo pueden tener que traer en el auto y cuando lo laven en casa, pues, he estrellado toda la llanta y listo. Ah, ok. Y este es para llantas. Y este es para brillantador de llantas. Estaba confundiendo. Ok. Tiene muy buen brillo para ti, eh. Y buena protección también. ¿Cuánto tiempo me da la protección? O cinco días. Perfecto. Cinco días. Y es muy importante que lo apliquen con la llanta completamente seca. O sea, Ferrat, fíjate, el tiempo más o menos que se tarda un cliente en lavar su carro es cada semana, ¿no? Entonces, perfectamente le puede durar la semana. Claro. Hay algunos que, bueno, pues, también hay de ciertos tipos de calidad, ciertos, y dependiendo del cliente, ¿no? Porque hay otros que duran un día, dos días o casi bien poquito tiempo, ¿no? Porque en cuanto salen se ensucia. Sí, sí tienes razón. Pero mira, sabes que también algo que tiene que ver mucho para ti es cuando lo aplican. Un ejemplo. Me ha tocado ver que vas a un auto lavado, lavas tu carro, y en cuanto sale porque quieren hacer rápido el trabajo, enseguida le ponen el árbol a las llantas. Así con la llanta mojada. ¿Qué pasa? La mayoría de los auto lavados tiene el producto que se les vende es para diluirlo. Entonces, lo diluyes, ya tiene agua. Pero si aplicamos el producto con la llanta mojada, ¿qué va a pasar? A lo mejor en cuanto salas del auto lavado, ya no vas a tener brillo en tus llantas. Ya se cuenta que a lo mejor el cliente hasta va a pensar que no le pusieron. ¿Por qué? Diluido el producto y la llanta con agua se diluye aún más y ya se fue. Ya no es la misma calidad que le pusiste. Por eso es muy importante que la llanta esté completamente seca. Aplicamos producto para que quede mejor, para que agarre su brillo. Ahora sí, para que el producto haga su efecto como tiene que ser. Fíjate que lo que estás mencionando, Montse, es falta de conocimiento porque ni siquiera yo lo sabía. Hasta ahorita lo estoy aprendiendo contigo. Entonces, creo que es importante, ¿no? Que también los autodetallados tengan este conocimiento porque, pues bueno, es cierto. Hacen las cosas y pues estamos en, es un trabajo en serie. Necesitan sacar un carro, otro carro. Entonces, a lo mejor puedan tener alguna herramienta donde lo puedan, puedan secar la llanta para que haga mejor efecto el almorol. Claro, o al final, o sea, lo que terminas de secar el carro, de hacerlo todo, al final. Pero como te digo, algunos por hacerlo rápido, este, o por avanzar el trabajo es a las llantas y ya se van adentro y ya cuando se ve el carro, se va con la llanta completamente opaca. Buen punto. Igualmente no necesitan, cualquier producto que utilicen no necesitan mucho producto para la llanta. Dos, tres esprayadas, bien aplicada y vamos. No se necesita mucho. Mira, ahorita ya le voy a retirar el, el, el sellador. Ok. Para no tenernos que esperarnos tanto y aplicarle ya su, su abrillantador. Mirrines no van a ayudar mucho, pero limpios ya van a quedar. Ya está. Ya está. Gracias. 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 Pues listo, Pati, mira. Así quedaría nuestro ring. No sé si tú tengas alguna otra duda. Necesitas que te repita algo de lo que miramos. Mira, me gustaría que me muestras la microfibra ahorita que retiraste la cera. Quiero ver cómo quedó. Y después de que la muestres, permíteme un poquito para que puedas agarrarla, para que te veas. Y después de que la muestres, me gustaría que nos explicaras nuevamente el producto. Me digas cuál fue la marca de producto que usaste y el proceso. Quería todo. Adelante. Ok. Mira, nos va a manchar la esponjita, eh. Nos las va a manchar. De preferencia, seguirla, lavarla y seguirla usando para lo mismo. Ahora sí que la vamos a identificar porque ya está manchada. Ok. Sellador. Max Coat. Chemical Gains. Sellador para rines. Protección de tres meses. Mira, te voy a comentar algo, Pati. Las instrucciones dicen ocho meses. Pero nosotros recomendamos tres meses porque aquí hay mucha suciedad. Aquí la gente siempre anda de arriba y abajo. Entonces llueve mucho. Entonces, obviamente, pues disminuye la protección, pero si lo estás manteniendo y limpiando, obviamente vamos a tener mayor rendimiento en nuestros rines. Muy bien, muy buen punto porque en ocasiones nos dejamos llevar por lo que lo que dicen. Y yo creo que no sé si sea una marca americana, no? Pero es diferente un auto en Estados Unidos y un auto acá en México, no? Las condiciones son totalmente diferentes. Sí, sí. De hecho, es un producto americano y la mayoría de los, bueno, la mayoría de los productos que tenemos son americanos. Y si tienes algún producto public, si lees las instrucciones, te va a decir 12 meses, un año, dos años, pero pues es muy diferente. Como tú dices, allá del otro lado aquí. Entonces nosotros le bajamos un poquito, pero son muy buenos productos. Son muy buenos productos. No sé si tengas alguna otra duda tú, Pati. No, nada más que finalicemos con los productos que utilizaste. Si los puedes gustar. Pasó uno, pasó dos. Y la marca. Muy bien. Que viene siendo el de Borto y los otros productos que utilizaste también de Pianes. Ok, pues primero nuestro Iron Blast. Ajá. Nuestro Aluminum Briner. Ácido. Nuestro Neutralizador. Breakbusters. ¿Para ahí? Igual para un lavado de rines y llantas que no necesites meter ácido. Se les fue el volumen. Se les fue el volumen. Creo que por ahí le aplastaron. No, no tienen volumen. El audio. Ok. Y por último nuestro producto con una bomba ICA. Ok. Este producto es limpiador de rines y llantas. Nosotros lo usamos acá para neutralizar. Pero es un limpiador de rines y llantas. Ok. Igual si no tienen este para neutralizar algo alcalino, el desengrasante. ¿No? Pero nosotros, nosotros usamos este. Nuestro sellador. Nuestro sellador. Y ya nuestro brillantador para las llantas. Ok. Pues perfecto, Monse. Monse. Créeme que ahorita con esta clase me quedé con muchos puntos que no conocía. Por ejemplo, lo que es el cepillo. Pues todos los tips que estuviste compartiendo, Monse. Te agradezco mucho. Le estoy revisando a ver si hay alguna pregunta. Ah, mira. Fíjate que sí dice Merino. Dice, Pati, una pregunta. ¿Qué producto es mejor para limpiar rines cromados? Rines cromados. ¿Este lo pueden utilizar, Monse? Este sí. Es para todo tipo de rines. A ver, muéstraselo a Merino. ¿Y la dilución es igual? La dilución, puedes usar esta. Cualquiera de estas dos puedes usar. En los rines cromados. Si está muy sucio, es primero la limpieza y luego usan un metal polish para sacarle más brillo. Con algún, o alguna microfibre. Bueno, es, nosotros le tenemos el steel wool. No sé si lo conoces. No lo tengo en la mano, pero es una fibra. Así chiquita. Nuestro metal polish y empezamos a sacarle brillo, a quitarle todo lo que tiene. Pero para, si no tiene mucho contaminante, podemos usar esto. Este, este es para todo tipo de rines. ¿Qué marca es? Que repitas la marca, por favor, y el nombre del producto. Brave Buster. De P&S. Ok. Dice, ¿Los productos son amigables con cualquier superficie? Este sí. Recuerden que el ácido, ya muchos lo saben, hay que tener mucho cuidado. Saludos de Durango, de Ciudad de México, de Michoacán, de Vallarta, a Chiapas. De Durango, yo soy de Durango. Ah, pues mira, saludos a tus paisanos de Durango. ¿Alguna otra pregunta aquí a la audiencia? No mancha este producto. Ok. Pues muy bien, Montse, excelente clase. Espero, pues, agendar otra clase contigo. No sé, vamos pensando qué otra clase podemos hacer para el próximo mes, ya que se terminen estas que ya están agendadas. ¿Cómo ves, Montse? Está bien, me parece muy bien. Pues gracias, y pues gracias nuevamente a Poolex por el espacio que abrió aquí en este grupo para informar a todos los detalladores. Gracias, Montse. Gracias, Montse. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.